Presentamos el microinformativo de Wallach Noticias. Más de 2.000 ronderos acataron el paro regional indefinido anunciado para este lunes 13 de febrero. Los gremios de campesinos exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y una asamblea constituyente. La Policía Nacional del Perú rindió un homenaje póstumo a los seis policías asesinados en el Braim. Por su parte, la presidenta reconoció como héroes a las víctimas y dispuso una lucha frontal y decidida contra el narcoterrorismo. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional informó que desde el 12 al 14 de febrero, las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Suyana soportarán lluvias intensas. La Municipalidad de Piura, en coordinación con el gobierno regional y diversos organismos públicos y privados, formalizará la postulación de Piura como sede para el CADE 2023, que se realizará en noviembre. La presentación oficial será este 20 de febrero. El gobierno mexicano declaró como reservado el expediente de asilo político de la ex primera dama Lilia Paredes, por un plazo de cinco años. El país estima que proporcionar información del caso podría afectar las relaciones con el Perú. Estas fueron las noticias más importantes en el microinformativo de Wallach Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.